Que no es una situación donde solamente yo estoy como estoy. Yo creo que usted también, si es una persona de trabajo, donde tiene que administrar el dinero en su familia, y donde ve que la economía está quebrada. ¿Cómo quebrada? Sí, quebrada. Mire la cantidad de locales que no abre nunca más. Mírelo. Mire las fábricas que están cerradas y no van a abrir nunca más. Mírela. Acá lo único que te han dicho, toma un crédito al 24%, te voy a dar moratoria para pagar los impuestos, y muy lento, muy lento, y ustedes ven que es bajito, te dicen, aumentó el combustible. En el aumento de combustible, era, pero esto es sentido común, sabés que el combustible, no solo usted que tiene su auto y que ya no lo usa porque no lo dejan salir de su casa, sino los transportes de carga, utilizan combustible donde aumentó el valor, dentro de ese valor también están los impuestos que se aplican en el combustible, y acto seguido, el transporte de carga también aumenta, obviamente, si le aumentaron los costos fijos, en este caso el combustible. ¿Me aumentó el costo? Bueno, perfecto. Los lubricantes también aumentaron. Acto seguido, el transportista le dice a aquel que le entrega las latas de tomate o le entrega las puertas y ventanas para transportar. Bueno, muy bien, mirá que transportar las puertas y ventanas, transportar las latas de tomate, transportar la mercadería, es más caro. Acto seguido, muy bien, adivinó. El que vende puertas y ventanas también aumentó las puertas y ventanas. El que vende lata de tomate también te las aumentó. Aunque en algunos casos, mire la Argentina, le dicen, no, no, manteneme los precios congelados. Y la respuesta del empresario productor y comerciante, algunos de los que pueden abrir, le dicen, ¿cómo hago para mantener los precios congelados y me aumentan los insumos? Si me aumentó todo, ¿cómo hago para mantener? Bueno, entonces, ¿saben cuál va a ser el paso siguiente? Más allá de aquellos que aumentan. Desabastecimiento, no tengan ninguna duda. Si yo no puedo producir o tengo que producir a pérdida, dejo de producir y me quedo esperando a ver qué pasa. En algunos casos acopian, ya lo han hecho hasta ahora, no creo que tengas mucho más margen para poder acopiar mercadería, pero esta es la realidad. Fuerte alza del transporte de cargas porque aumentó el combustible, porque aumentan los insumos y se traslada ese valor al servicio, en este caso, de transporte de distintas mercaderías.